No me interesa, no me interesa lo que dijiste. Ahora, rápido a la casa, ya, ya, ya. Así se me dice, se te gusta más, ya, ya, ya. A mí me gusta leer a la gente feliz. ¡Oy! Como dice la es una vieja medio gorda y le gusta que la toque a palantear. Pero se toma una capa en la parada y luego, luego me comienza a maltratar. La casa me sigue como un balo y todo el día me quiere molestar. Pero yo salgo disparado como rayo porque en la vieja no me puede alcanzar. Y le grito. ¡O por la atención! Y me dice. ¡A la atención! Y le grito. ¡O por la atención! Y me grita. ¡Bastido! ¡Bastido de la vida! ¡Esto es la gente ahora que me da la coro a la gente! ¡Oh, ya! ¡Anda vacío! ¡Anda regresa! ¡Woo! ¡Eh, je, je! La guitarra es como la mujer y si no la tocas no suena. Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer pues tocale las piernas. La guitarra es como la mujer y si no la tocas no suena. Si a la guitarra le tocan las cuerdas a la mujer pues tocale las piernas. La guitarra, tocale, tocale las cuerdas. La mujer, tocale, tocale las piernas. La guitarra, tocale, tocale las cuerdas. La mujer, tocale, tocale las piernas. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eh, je, je, va! Si a la guitarra le tocas las cuerdas te vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan las piernas te vibrará el corazón. Si a la guitarra le tocas las cuerdas te vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan las piernas te vibrará el corazón. A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer, tócale, tócale las piernas. A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas, a la mujer, tócale, tócale las piernas. Amor, sincero, solo quiero para mí, porque yo te quiero, porque sin ella que sé. La venganza de los borrachos, el privo, se da el vino de cuerdas. ¡Sé en un pañete! ¡Ajá, mátame! ¡Ajá, mátame! ¡Todo! ¡Ajá, mátame! ¡Ajá, mátame! Tu amor sincero, solo quiero para mí, porque yo te quiero, porque sin ella que sé. Que tú ves que sufro, que sufro gané dolor, si tú no concedes, no me concedes tu amor. Concédeme tu amor, dime ya que sí, que serás tan solo, tan solo para mí. Concédeme tu amor, dime ya que sí, que también me amas y me harás feliz. Concédeme tu amor, dime ya que sí, que serás tan solo, tan solo para mí. Concédeme tu amor, dime ya que sí, que también me amas y me harás feliz. Esa muchacha es la mujer más sensual, pero con decepción no me da ni la mano. Mi mamá aquella de café se me da, es un puerto de amor, cada vez más dejado. Como ella espera, su peseca azul, me prohíbe tocar, no las anatomías. Yo soy un tonto y ella es otro cantar, ya juro es me juro, que jamás va a ser mía. Ella se siente bordada a mano, recortada de un bote, la arrancada de unión. Ella se siente bordada a mano, defendida de un cuerpo, sacada de por ahí de una canción. No me voy a casar, no me voy a casar, aunque me quieras la más linda de este mundo. Hola señores, yo soy la culpa de ustedes, mi papá toma mucho, ahora está casi en agua. No me voy a casar, no me voy a casar, aunque me quieras la más linda de este mundo. No me voy a casar, no me voy a casar, aunque me traigan la más linda de los cielos. No, no me voy a casar, no me voy a casar, el que se casa siempre sufre y llora mucho. No me voy a casar, no me voy a casar, llorar no quiero, hasta puedo jurar. No me voy a casar, mejor me muero. El hermoso Flavel que San Pedro me dio no queda nada. DJ El hermoso Flavel que San Pedro me dio no queda nada. Yo lo quise entender pero se marchitó aunque lo regalaba. El hermoso Flavel que San Pedro me dio no queda nada. Yo lo quise entender pero se marchitó aunque lo regalaba. Ni siquiera pude disipar los temores de mi pensamiento. No me voy a casar, no me voy a casar, no me voy a casar, no me voy a casar. Tú ya estabas y sin consultar con un día adentro. Tú supiste cómo dominar tus sentimientos. No me llegas con mi decisión al decirme que vas a pensarlo. Que me puedes dar una razón tarde o temprano. No más que digas que mi corazón se ha enamorado. Te confieso que, por más que lo intente, no, no pude evitarlo Un corazón no espera, y no entiende de razones si serás sin condiciones Simplemente se enamora Un corazón no espera, ya llega ese momento de decirte lo que siento Yo te quiero pero ahora Yaú, cabelú, moja, yaú, esta historia de ella le colabora este día La primera vez venía a venir a ir a la pala Pero a mí me gustaron, me gustaron, me gustaron, me gustaron, me gustaron Así que llevas a aparecerse en el plástico futuro Como me compongo, pongo, pongo Como me compongo, pongo, pongo Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el de mañana Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo, me duele el alma ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma, jale ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se extremece y empiezo a tartamudear La del mollo colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del mollo colorado Hey, lo mejor, lo tengo que jugar Muy bien, entonces vamos a ir Hey, tú, muchachita vendida Vamos a ir así Cuando la vida me enamoré, me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre, te iluminé con luz de primavera Era tan linda, más linda que una estrella, sus ojos bellos, mi corazón aún cautiva Hey, tú, muchacha, triste, ven, dame un beso, eso Te pido disculpas, no me vas a ir a trabajar porque no estoy viendo el caucho Me dejaste el recado en el espejo, bien escrito con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embrujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame Boqueta, ven y manchame, manchame con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y manchame Tan solo ven y manchame, manchame con tu boca sensual Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo, que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene engasado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Es levantando la cortina Ay, es que cantando la cortina Y sigo llorando Queriéndote a ti Y sé que con otro Te burlas de mí Y sigo llorando Queriéndote a ti Y sé que con otro Te burlas de mí Pienso, pienso solo en ti Y olvidarte no podré Si tú sabes que te quiero Y jamás te olvidaré Pienso, pienso solo en ti Y olvidarte no podré Si tú sabes que te quiero Y jamás te olvidaré DJ, DJ Merceo Un poco de palabras El mío que no pida para nada Chau 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 Gracias. 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 Gracias.